Yo quiero hacer una cumbia para mi estilo, así que hice un cumbión dolido. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Solo busco un año ahorita pa' bailar Que también te lo he hecho Pa' encantar Porque así es Mi juan si va Yo deseo mirar Nada más pa' matar Y a mí crees que me mangas Pero no tengo ocasión Por eso son todos libres Pero vayas muy bien ¡Gracias!